Hola 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 ¿Quieres hablar? ¿Si? ¿Quieres hablar? ¿Hola? Acá te habla Ramón ¿Cómo va? No sé quién habla Hola ¿Si? ¿Edgardo? ¿Si? ¿Qué andas haciendo? ¿Estas escuchando mal el teléfono? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Quién es Ramón? ¿Ramos? Yo, ¿Ustedes de algo? Si, pero no, pero Ramos ¿Quién sabe? ¿Usted tiene una casa de computación o no? Claro, sí ¿Con computación? ¿Y por qué usted no hace copia el teléfono? Si, pero ¿Usted me gana a mí? ¿Eh? ¿Ya? ¿Me gana a usted? Si, pero... ¿Elgardo? Claro, pero... ¿Elgardo? 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 ¿Qué quiere que le diga? ¿Es un talado? ¿Elgardo? 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 Elgardo es el mismo... El mismo que me viene rompiendo la bola lo hace mucho... ¿Entendés? Y no quiero que me quité la bola porque estoy trabajando acá... Esa es una bola oficina, ¿entendés? de computación... Y no quiero que me rompa la bola... ¿Me está escuchando? ¿Me podría repetir todo? La concha de tu madre hijo de puta... la puta que te parió, Ruyo... ¡No me rompa la bola... No me hinché la bola... ¡No quiero que me rompa la bola, ¿entendés? ¿Señor? ¿Señor? Escuche. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué te dice? Mire, usted me vendió un CD-ROOM, y el CD-ROOM tiene un problema. ¡CD-ROOM la pelota! ¡No te va a venir ningún CD-ROOM! Tiene un problemita el CD-ROOM, entonces yo se lo tendría que llevar. ¡Pero ahí no la tenés más en la cabeza, hijo de puta! ¿Pero por qué te saltás, la rapidísima madre que te parió, Edgardo? ¡No estamos todos y te jodeme, se la paga jodiendome! Algunos de ustedes como se llaman, pero se me la pasan jodiendo. Edgardo. ¿Qué? ¿Qué pasa? La puta que te parió, Edgardo. ¿Qué es eso, hijo de puta? ¡La concha de tu madre! ¡No me hablaste con miedo de putear y yo no te iba a cortar y te iba a pasar puteándome! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, puto! ¡Puto! ¡Qué negro que sos, Edgardo! ¡No me las hablas! ¡Tu hablas, negro de mierda, vos, obrero, arquitecto de mierda! ¡Albañil! ¡Es muy diferente! ¡Albañil, hijo de puta! ¡Ves que tu vieja, puto de mierda! ¿Computroni? Hola, Edgardo. Edgardo. ¡Edgardo, tengo los huevos, negro! Edgardo. ¿Qué querés? ¡La puta que te parió, Edgardo! ¡La puta que te parió! ¡Tu vieja, esa cornura, cojonita, hija de puta, negro, abrilian, inmigrante de mierda! ¡No se atreva hasta a putear de vuelta a mi madre! ¡¿Qué me eres?! ¡Una puta, puto! ¡Venidlo, puto! Una pregunta. ¿Usted conoce a... 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 a este muchacho de Electricidad Paz? No. porque están donde iguales de boludo Edgardo me dejas mudo, boludo no tengo ganas no tengo ganas de hablar tengo ganas de putearte pero estoy trabajando y la gente me mira el bebé me mira mal pero Edgardo, son las 9 de la noche no me rompon las pelotas no me rompon las pelotas ya te digo, boludo, me sacas, boludo no, boludo, te llamamos de vuelta, boludo te llamamos de vuelta no, boludo, no se fue, es ocupado esperamos 5 minutos no, lo llamamos de vuelta lo llama de vuelta, boludo, no da Google no, boludo Computronic, con las noches. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo hablar con Computronic? Sí, la casa central, ¿quién habla? ¿Le puedo decir a usted una cosita para el guardo? A ver, sí, ¿quién habla, señora? La concha de tu madre habla. Ah, mirá. Eh... Elazo. ¿Vos sos el que llama mi putea de gardo? ¿Cómo? ¿Vos sos el que llama mi putea de gardo? Sí, ah, porque era vos. No, no. Me parece, picarón, que te estás haciendo pasar por otra persona, pero vos sos el gardo. Estás un hijo de puta. ¿Qué hijo de puta que sos? ¿Qué es un hijo de puta? No me ha rotado en las olas. Me quiero quitar. Me voy a solicitar. Tengo el derecho en ir a seguir puteando. ¿Qué es un hijo de puta? ¿Entendés? Hijo de puta, la concha de su madre, el niño de miedo. No me ha rotado en las olas. Edgardo. Edgardo. ¿Qué mierda que le haces, boludo? ¿Qué te dice? Escuchame, Edgardo. ¿Qué eres, compa? Te regalas en los jodos, boludo. Se me rezan el culo. Te estoy en el culo de costa y no está el mundo en todo, boludo. Pero no me hicieras pelota, nene. Edgardo. ¿Qué querés? La puta que te parió, Edgardo. No, 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 no. El cabal concha de tu madre. La...